Nada más agradable a la vista que tener el cabello arreglado y prolijo. Y hoy uno de los tratamientos que ofrece Geritage es el brushing queratínico express como el realizado en el cabello de Mari. Les estamos mostrando el paso a paso, la recuperación gradual de un cabello ondulado natural con proceso de tintura que fue recuperado e hidratado a lo largo de 6 meses. Es uno de los tratamientos capilares que se ofrecen en el Salón de Costanera y San Lorenzo. Gracias por ver el video.